¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factorio con barquitos. Aunque los barquitos todavía no sabemos bien dónde están. Pero les prometo que van a llegar algún día. O bueno, me autoprometo porque yo tampoco los vi. Así que, recuerdo haber dicho que teníamos que ir por el lado del acero. Teníamos que, no sé si están acertados, pero estaría bueno por ahí, ¿no? Y agregarle un poquito de amor a esta cinta que le llega solo lo que le sobra a todo el resto. Entonces, vamos a ir a agarrar hornos. Con eso, pero ahí estamos. Vamos a agarrar más manitos. Vamos a agarrar más cintas. Están allá atrás, pero bueno. Vamos a agarrar esta cantidad de cosechadoras, perforadoras, ¿cómo era? Sí, perforadoras. ¿Qué más quiero? Un par de palitos. Dijimos por acá un poco de sintation. Y estaríamos. Quiero hacer dos líneas más de estas. Una para meter acá. Y otra que va a venir. A ver. Vamos a hacer así. Esto es solo a modo... O para saber yo. A modo, no sé, a modo de qué iba a hacer, pero bueno. Porque así ya pongo... Acá abajo de todo. O sea, sería a esta altura si no hice muy mal las cosas. A esta altura vamos a dejar... Alt-D. Ahí va. Siempre me agarra la duda de cómo se ponía el de eliminar y esas cosas. Ctrl-C, copiar. Ctrl-X, cortar. Y Alt-D para eliminar. Son grandes atajos del Factorio, la verdad. Este no vale la pena. Este sí. Tuki, tuki, tuki. Vamos con la cintita para aquel lado. Y de dónde te saco la electricidad. Ahora, vamos a sacarla de acá abajo. Así queda redundante. Que venga por acá abajo y venga a los hornos o algo así. Y acá... Empezamos con los problemas. No hay recursos. Ok, ahora te puedo sacar. Esperando espacio. Y no te tenía que sacar, pero ya fue. Les voy a sacar a todos. Están cumplidos su propósito. Muchas gracias. Les volvimos a prontos. A esta altura. Muy bien. Que coincide ahí. Justo con la curvita del carbón. Hermoso. Pimba. Pimba con L. Y volvemos por acá. Genial. Entonces, podría poner... Vamos. Clarísimo, ¿no? Se entendió bárbaro. Vamos a poner 1, 2... Despacio. Y acá mandamos. Y vamos a tener mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, esperá. Yo estoy asumiendo que esto es como siempre, pero no lo sé. 5 placas, 16 segundos. Sí. Es igual que siempre, me parece. Si hacemos 1 a 1 los hornos, pueden hacer... No hacía falta sacar eso. Ahí, ahí, ahí. Y dejé sin terminar la frase, perdón. Pero estoy tratando de pensar... ¿Cómo me conviene hacer esto? Yo podría... Rebuscármela mucho, sin mucho sentido. Pero me divierte la idea, así que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. No, 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 no. Nada. No me hagan caso. Yo estaba pensando... Después cuando tenemos hornos eléctricos, uno puede poner... Entrada de hierro. Horno. Y que el horno pase... Directamente al horno de acero. Y salida de acero. ¿No? Entonces queda como más compacto. Pero a esta altura no, porque todavía tenemos que poner el carbón. Y si se te confunden los hornos del medio... Que tendrían que hacer acero. Y se ponen a hacer plaquitas... De... De hierro. Vamos a estar complicados sin necesidad. Así que... Nada. Seguro que no me entendieron nada. Quédense tranquilos. Yo tampoco me hubiera entendido muy bien. Vamos por allá. Eh... Entonces. La cosa va a ser... Esta última te la saco. De acá. Como siempre. Como me cuenta. No. Ahí va. No, no, no. Mis gritos de guerra. Ahí va. Perdón. No puedo dejar de pensar en alternativas para lo que quería hacer en un principio. Pero... Lo dejaremos para otro momento. El tema es... De acá yo quiero que salga el carbón... Para allá. Ponerle. Y vamos a hacer así. Entonces. Por acá van a estar viniendo las plaquetas de hierro. Se juntan acá. Vienen para este lado. Y... Lo puedo poner pegado. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Genial. Estas son maneras turbias de separar mitad de cintas. Entonces vamos a traerle la energía para acá a esta gente también. Tupi, 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 tupi. Ahí empieza la parte de las plaquitas de hierro. Me van a faltar manitos. Qué mal. Bueno, espera. Voy a dejar esta parte aunque sea preparada. Es más. Vamos a priorizar las entradas. Total, la salida no me importa tanto. Pero de esta forma sí ya empiezan. Excelentástico. Unimos ahí también por las dudas. Vamos a buscar manitos. Y qué más necesitaría en principio. Estamos hechos. Cada minito tal vez me falten. Ahora vemos. Yo lo estoy preparando pero no está muy claro para qué igual, eh. Y me pasé. Manito, yay. Vamos a agarrar un par más. Podría hacer un par más de... De eso. De eso ya ni se gasten a decir los nombres. Tupi. Trácate, trácate. Rukitirín. Genial. Muy bien. Entonces, si eventualmente necesitamos... Barras de acero. Ahí están. Es más, yo ya las voy a empezar a usar para hacerme... El siguiente... Chalequito este. Armadura pesada. Esta polución sí que se puede ver, eh. Esto debería ser bastante... Bastante justo, eh. En cuanto terminó, empezó de vuelta. Y están todas más o menos así. Esta, por qué no. Le falta plaquita. Ok. Bueno, como las primeras se llenan de más... Eh, seguramente falten... Claro, esta tiene siete, sí. Falta un ratito para que esto realmente quede continuo. Las primeras comen un poco de más al principio y listo. Pero les aseguro que está hecho. Bien. Bien. Entonces. ¿Cómo sigue esta historia? Fuera vos. Adentro vos. Muy bien. Vamos a dejar ya... El cofrecito de la vergüenza. Por acá. Con la pistola. Y la armadura. Yo sigo pensando que es raro que no hayan puesto en el factor ibanira que... La ametralladora se arme con la pistola. La madura pesada se arme con la madura ligera y eso. Porque te obliga a tener basura en definitivo. No sé cuál será la decisión detrás de eso. Tuqui. 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 Muy bien. Ahora necesitaría... Que sean manitos azules por ahí, ¿no? Ya veremos. Por lo pronto ahí, eso ha ampliado. ¿Qué más tenemos? Esto ya me pide barras de acero. Y nada nuevo. Me gustaría ir por el lado del auto para investigar un poco más rápido. Para hacer canales y que pasen los barcos por lugares de tierra. Muy interesante, ¿eh? Están cambiadas muchas de las fotitos. A ver. Bueno, pack de ciencia del transporte. Este es nuevo. O sea, puesta eléctrico grande y rieles. Bien. Está bueno. Me gusta, me gusta. De acá. Yo creo que esto va a ser la limitación ahora, ¿no? Me convendrá... Empezar a organizar esto un poquito más. Vamos. Pareciera que me van a faltar los packs rojos. Igual puede ser simplemente por la cercanía. En el lugar de construcción nada más, pero... De hecho, podría cambiarlos de lugar. También. Sabiendo que solo necesitan cobre y engranaje. Podría separar. Uh. Ya empezamos. Ay, perdón. Me quedé cayo porque estoy... A punto de estornudar. Qué molesto. Ahí va. Entonces, vamos a hacer así. Saltito. Y esto está mal. Porque acá yo lo que quería era... Ya sabía que estabas mandándome una tontería. Ahí va. Ahora sí. Entonces, por acá vamos a poner la ciencia roja. Es más, ya te... Ya te pongo uno más de cada uno. ¿Por qué no? Esto va a ir a parar acá atrás. Y ahí va. Entonces, vamos a ampliar una vez más. Los centros de investigación. Queremos investigación ahí a tope. Argonito. Vamos a mandar... Ahí va. Tuki. Tuki. Vamos a construirlo directamente ya con las manitos azules. Tendría que haber agarrado. No me di cuenta. Los circuitos verdes de acá que me los dejo justamente para estas cosas. Ahí va. Ah, no tengo más postes. Vamos. Muy bien. Me gustaría investigar un poco más la isla. La verdad. Pero... Me da cosa que sea medio goma, ¿no? Porque... Por eso quería el auto. Para que sea un poco más ágil el asunto. De acá. LED. Acá, tenemos que encontrarlo. Todavía no lo vimos. Y acá no me interesa nada tampoco. Entonces. Si yo quiero esto, ¿qué me falta? Bueno, vamos a hacer el motorcito que además me descubre seguramente el auto. O no está más el auto. Sí, verá. Ah, pero hace falta la ciencia. Ok. Contenedores. Y este es un elemento contenedorizador. Bueno. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vaya, vaya. Mientras sucede eso, vamos a investigar un poquito. Les propongo lo siguiente. No, no les propongo nada. Pónganlo en por dos de última. Ah, no. ¿Saben qué puedo hacer? Yo sé que me dio a hacer trampa, pero... A ver si me acuerdo. ¿Cómo era? C. 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 Ah, ok. No importa. ¿Lo subió? Sí. Eh, mira. Mira cómo corremos. Bueno, entonces vamos a investigar un poquito. Es una trampita como para que no sea tan pesado el episodio, ¿no? Solo lo usaría para cosas así Y ahora hay que volver a 1 Convejamos que es equivalente O sea, no lo pienso hacer para investigaciones Ni nada de eso Pero es equivalente a quedarse AFK básicamente Muy bien De vuelta de las varitas por acá Las dejamos divididas Es más, me voy a poner esto acá Ahí va Entonces No Ahí va, el 5 Así tengo una noción un poquito más clara de la isla Se puede caminar por el agua esta poco profunda Pero se tarda mucho Bueno, no parecía tanta diferencia A ver, postes estos hacen falta Después me gustaría por ahí ir para la energía solar ¿O no? No, creo que no, ¿no? Ahora que lo pienso Vamos con los postes esos después Porque si no es un problema Espera, espera que lo bajo Si no es un problema la contaminación No pareciera serlo en principio Si, esto está siendo bastante más ágil Que poner las torretitas Cuando es una sola Ahí va Ahí va Volvemos Volvemos es poner ahí estas dos que ataquen que me ayuden así que hacemos de todo bastante más rápido así volvemos no se vio un cerrongolo muy bien pensé que era más grande la isla inicial debe ser medio aleatorio igual el tamaño que termina teniendo realmente pero ah mira finalmente tenemos ahí plomo quería correr ese puntito negro de acá para que el mapa muestre bien entonces que nos falta para esto bien cintitas rojas que de paso nos vienen bárbaro así que hay un solo coso de plomo en la isla si la verdad que me da ganas de empezar con con los trenes acá adentro y veo que no bueno todavía no terminamos pero me parece que no hay petróleo ¿no? y yo he parado arriba el moco que me hace daño me lastima el moco el moco de tu de tu no sé qué iba a decir como el moco de tu de tus palabras sirvientes qué sé yo ¿por qué? ¿por qué me dejan delirar de esta manera? si ya saben cómo me ponga para que me invita a ver esto lo siento como cuando pusimos el mod de de velocidad en MyIndustry justamente para agilizar un poquito estos momentos que si no serían por ahí medio embole para mí no pero me parece que no va a ser algún gran contenido no nuestro gran amigo el bosque ahí va epa neclita ahí estamos entonces qué cagada ¿no? qué linda zona esta bien despajada acá un poquito también ahora recursos el plomo ahí y ya está como harancho hago acá me voy a tener seguro que está hecho a propósito para que tengas que ir a otro a otro continente otra irgilita water transport este será para mí pequeño y rápido gote con un pequeño inventario espacio inventario se puede poner en claro los caminitos que uno le va a decir a los barcos que tomen o como un vehículo independiente me imagino al estilo el auto eso me gustaría como para poder ir a investigar un poquito así que con estos transporte mini locomotora mini vagón de carga muy bueno eso nos desbloquea esto y eso nos desbloquea el barquito muy bien wow esto está muy bueno nos permite hacer tubos tuberías por debajo del agua ahora te la regalo tiene pinta de que va a ser bastante distancia bastante grande bien estamos de vuelta se terminó el tiempo rápido a ver que tenemos entonces para hacer ahora los containers quiero hacer uno por gusto nomás ah ok o sea no es que lo puedo poner ok esto si nos conviene ya hacerlo ahora engranaje de hierro tubería y dejarlos hechos vamos a pasarlo por acá que me espera adelante bosquecito pero más o menos puedo seguir con la base trucha esta entonces por acá podemos hacer engranajes tenemos ahí mismo entonces acá hacemos tuberías acá le pedí motores y estaría ok esto es 2x1 no 1x1 ok entonces metele rápido también aunque esto no no hace falta que le metas rápido para nada vamos a ponerle si uno de estos uno de estos uno de estos este nuevo hacía falta y los motores que se yo bien vamos a ir guiándonos por los puntitos de acá las cosas nuevas que haya que hacer ah bueno con dos motores hacemos el coso este que me interesa tenerlo hecho por ahora vamos a dejar los motores acá en una cajita ya casi ya casi vamos dale que tú puedes tuqui entonces vamos a hacer esto ahora ahora nos toca automatizar el poste eléctrico ah esto ya nos pide eh ay ahí va esto ya nos pide plomo entonces habría que ir yo creo que nos conviene ir con trencito hasta ahí arriba ¿no? esto como es porque hay distintos tipos de riel este se hace con piedra este se hace con madera este se hace con placa de hierro ¿y son todo lo mismo? pareciera que sí stack size 50 ah me fui me fui perdón me fui para arriba ¿puente? ¿chan? ok no se puede poner en agua profunda pero este es con puente si lo hacemos con ladrillo de piedra muy interesante mini locomotora tenemos todo mini vagón de carga tenemos todo bueno tendríamos que preparar esto entonces creo que lo haría con piedra vamos a dejar sacando un poquito de piedra puedo probar poner este edificio ahora también después de haberlo metido a velocidad ahora parece que va a ir re lento esto lo podemos desarmar fuera 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 entonces vamos a poner por donde acá abajo no se me mezcla con ninguno no no está bastante bien separado entonces desde acá así este primero no genial esto así no va a poder ser así que nos llevamos los palitos para acá arriba ahora ahora que no haya dejado nada descolgado no very nice oh se me terminaron muy bien muy bien entonces esto viene para acá en principio necesitamos solo piedra piedra común y corriente así que véngale creo que me convenien por arriba no no está bien va a ser lo más cerca de la nave que se pueda para esquivar el parchecito de hierro bambole 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 me quedé sin cosita tengo loco en sitio vacío te voy a sacar esto de acá te voy a sacar todos los de acá te voy a sacar la mitad de los azules todos los amarillos te voy a sacar la mitad de acá la mitad de acá la mitad de acá un par no más de esos que de hecho no puse ni uno ¿cómo estamos de energía? medio jodido 300k puedo poner dos o tres a ver cubren bárbaro por acá lo quiero genial ahí cubrimos todo perfecto y estamos ¿no? tengo que volver a poner no me estoy olvidando de nada corriendo 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 subo por acá a uno de distancia me hace acordar a las primeras fábricas que construí cuando todavía estaba entendiendo que ese tratado de factorio esto está re prolijo ¿vale? las primeras eran una mezcla de cintas por todos lados y cabos completo cabos entonces esto lo hacemos con piedra barra de acero y barra de hierro excelente entonces un coso acá que haga barra de hierro saca dos barras entonces puede tener una entrada pero salida rápida acá vamos a tener este señor bien Tuki que quiere lo que más necesita es piedra mal porque nos quedó más lejos así que vamos a meterle dos de estas como para que lo emita rápido la barra de acero es lo más lento ah no espérate que se llenó la salida ¿cuántas saca? dos o sea salida rápida también no está bien me limita la piedra perfecto entonces con esto así de a poquito vamos a agarrar un par de motores genial tenemos varios acá me faltan barras de acero no hay problema más barritas de acero y un par de engranajes y hacemos aunque sea un vagón de carga y a ver a ver nuestro primer tren mini tren por lo que dice el cosete a ver mini locomotora es muy linda Tuki es muy bueno vamos a ponerle combustible caroncito y yeee es genial claro ahora no tenemos señalización no tenemos nada es simplemente el esto que pasó ah pues ya me pide la naranja que no la tengo esto que le falta esto ahí vamos a empezar con la señalización a ver si podemos automatizarlo aunque sea mínimamente pero bueno gente linda con nuestro tren ya damos por terminado el episodio espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio tan light y decídeme lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios suscríbete que más te gustó que más te gustó Gracias.